Estamos encantados de ver aquí un montón de gente conocida, como lo saben, el que hacía mucho que nos lo volvíamos, Antonio Mila y Mugolón de Femmes. Red Roots. Y a mi grupo, gran rollo, sí señor. Esto se llama Rolga, el sueño de verano. Y con pieles, unas horas que hagas y me pegas. Y con pieles, unas a mis pies, pasadas a la mañana, la chaca, siempre he elegido la vida blanca. Pero ya no estás, pero no ves por tenerla, supongo que no vivimos en Madrid. En la la piel del sol, en el cañón, en el cañón, en el puente del fin Y en el videojuego, no sabía que me suena Con los manos en la mano, en la mano, en los pies Y casco está detrás del agua, con tu suerte de los bonos Que se encelevan más Y la roya no estás, y llena bien en las coles de luna Y con poca, lo que llueve, se me ha ido Fue esperando un golpe al sol de verano Fue esperando un golpe al sol de verano Cada día no te estás, no te vas a olvidar Y no te asusta nada más de ti Y no te asusta nada más de ti Cada día no te estás, no te vas a olvidar Cada día no te asusta nada más te dejar No me da súper nada más de ver 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 No me da súper nada más de ver